Y hay un mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta noche que realmente es un mensaje que hace rato ya lo llevo en el corazón para los que escuchan el programa que tengo en la radio los lunes, seguramente ya escucharon una previa de lo que voy a hablar hoy, pero yo les pido que abran su corazón a este mensaje, un mensaje que el Señor puso en mi mente en esta semana y que lo estuve armando para poder compartir y ver si nosotros nos podemos identificar con este personaje bíblico y cómo nosotros podemos aprender de lo que este personaje hizo, porque ustedes tienen que saber que los personajes bíblicos, todos los personajes que aparecen en la Biblia, no porque están en la Biblia nosotros tenemos que imitar todo lo que hicieron. Tenemos el caso de David, por ejemplo, que hizo cosas muy lindas, pero así también hizo cosas que uno dice, este no es de un cristiano, esto no es de un seguidor de Cristo. Lo mismo con Pablo, después de que se convirtió Pablo, yo creo que la mayoría de las cosas que hacía podemos imitarle, pero antes de que se convirtiera, cuidado. A veces queremos tomar a un cristiano, a un personaje bíblico y lo colocamos en un pedestal y cuando leemos las cosas feas que hicieron, es como que nos decepcionamos y decimos, mi nana, yo acá le tenía a este personaje y viene a hacer esta macanada. A mí me pasó muchas veces leyendo la Biblia con gente que me decía, yo no puedo creer que David se haya acostado con otra mujer que no era su esposa y que encima le mandó matar al esposo. O yo no puedo creer que Sansón, que supuestamente era uno de los jueces de ese tiempo de Israel, tenía ese corazón tan inclinado hacia las mujeres filisteas y hacia todo tipo de mujeres por lo que se ve en la vida de Sansón. Yo no puedo creer que uno de los discípulos de Jesús le negó tres veces, tres veces le negó después de haber dicho de que él le iba a seguir a todas partes, después de haber dicho de que él iba a matar por defenderle a Jesús. A veces los personajes bíblicos nos pueden decepcionar, pero acá es donde entra esa frase bíblica también que dice que nosotros no tenemos que mirar al hombre. Nosotros para eso le tenemos a Cristo Jesús. Hay un pasaje en Efesios 4.13 que dice que Cristo es la medida perfecta y Pablo dice que nosotros tenemos que crecer a esa medida perfecta. Si yo le miro a los hombres no voy a tener la medida perfecta, voy a crecer hasta un punto, pero Cristo está acá. Cristo quiere que sigamos creciendo, pero nosotros a veces nos enfrascamos y solamente le miramos a un hombre. Tenemos un pastor que predica demasiado bien, que da un mensaje así poderoso. Y después salen las noticias que cayó en pecado, cayó en inmoralidad sexual. ¿A cuántos no les ha pasado ya que se decepcionaron profundamente en su corazón cuando vieron una noticia así? Y hace poco pasó, ¿verdad? Yo no voy a ponerme a dar nombres acá, pero grandes referentes, pastores, apologetas, que uno decía estos son los que nos están ayudando a defender la fe en el siglo XXI, terminaron cediendo ante sus impulsos de la carne, ¿sí? Ante la naturaleza pecaminosa. Y ahí uno dice, qué bárbaro, ni los mejores se salvan, ni los mejores se salvan. Pero el error a veces está en nosotros, que miramos a otra referencia que no es Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser la referencia. Si nosotros debemos crecer hacia alguien, tiene que ser hacia Cristo, ¿sí? Si ustedes le miran a Cristo, a Él sí yo puedo decir, hermano, no se van a decepcionar de Él. No te va a decepcionar Cristo, porque fue fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Fue fiel a su misión, fue fiel a su compromiso de mostrarnos cómo es verdaderamente vivir en conexión con Dios. ¿Pero qué pasa? A veces le vemos a Cristo muy lejos. Hoy quiero que hablemos de Pedro. Pedro, hermanos, es un personaje bastante interesante. A nosotros los jóvenes parece que ahora nos es un poco más fácil imaginarnos a Pedro porque, ay, no es el tío Pedro y nada. El Pedro de la Biblia, porque está en The Chosen, ¿verdad? Y The Chosen ahí nos muestra cómo era Pedro más o menos, ¿verdad? Ya le ponemos un rostro a Pedro, ¿verdad? Pero de más está decir, ¿verdad? Que una serie de televisión no va a mostrar completamente todo lo que pasó y a veces tiene que poner detalles que de repente no están en la Biblia, pero para que siga la trama tiene que tener esos detalles. Yo quiero hablar del Pedro de la Biblia, ¿sí? Así que sáquense un poquito el chip de The Chosen y vamos a centrarnos en este personaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 es un capítulo extra del Evangelio de Juan, ¿sabían eso? Es un capítulo extra. ¿Por qué un capítulo extra? Si ustedes leen el capítulo 20, que es un capítulo anterior, él termina el capítulo 20 diciendo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para creer, para el que cree en su nombre tenga vida eterna. Ese era el cierre perfecto para el Evangelio, ¿verdad? Y después tenemos el capítulo 21, Jesús y la pesca milagrosa. Obviamente, Juan reconoce que acá hay una historia que a nosotros nos puede ayudar, que a nosotros nos puede servir para entender un poquito más acerca de la relación de Jesús con sus discípulos. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Así que yo pondría una atención especial en cómo Jesús se relacionó con sus discípulos. Y una de las relaciones más especiales que había acá era la relación con Simón Pedro. El capítulo 21 cuenta la historia, en mi Biblia dice, Jesús y la pesca milagrosa. Estaban ahí en el lago de Galilea, que típicamente ahí trabajaban los discípulos, especialmente los que eran pescadores. Y estaban ahí Pedro, Tomás, estaban Atanael, obviamente estaba Juan también, el evangelista, el que está contando esta historia. Y ellos están ahí pescando y de repente aparece una persona, ellos le ven desde su barca y se dan cuenta que es el Señor. Cuando se dan cuenta que Él les dice que tienen su red y sacan muchos pescados y rápidamente después Pedro reconoce, es el Señor. Jesús estaba apareciendo a sus discípulos en una de las tantas veces que Él se apareció después de haber resucitado. ¿Cuántas veces apareció Jesús? ¿O cuánto tiempo estuvo Jesús apareciéndose a sus discípulos? Una vez estuve contando, y los evangelios relatan por lo menos 11 apariciones. Después tenemos también en Primera de Corintios 15 una serie de relatos de cómo se apareció Jesús y a quiénes se apareció Jesús. Pero yo considero esta aparición una de las más importantes en lo que era la relación con sus discípulos. Y en esta ocasión, acá dice en el versículo 14 que esta era la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos. Ya se había resucitado, no es que ahora nomás le vieron ellos en la pesca milagrosa. Antes ya había entrado Él en una habitación donde estaban los 11 con miedo de toda la persecución que había. Y Jesús se le había aparecido, Tomás había reconocido, había creído porque vio el cuerpo resucitado. Y pasó todo eso y esta era la tercera vez que Jesús se aparecía. Y en el versículo 15 empieza una historia que yo diría este es uno de los diálogos más profundos que se dio entre Jesús o entre Dios y un ser humano. Quiero que hoy tomemos nota de este diálogo, hermanos, porque este diálogo puede ser también con nosotros. Jesús puede estar hablándonos a nosotros mismos, así que tómenlo hoy esto como si fuera un diálogo con Dios. Cuando terminaron de desayunar, versículo 15, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿A quién se refería? A los otros discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Juan, Tomás, Natanael y otros dos discípulos, dice. Por lo visto eran los menos importantes, por eso ya no menciona su nombre. Ay, este Juan a veces tenía esas actitudes de, a mí me quiere más Jesús, yo soy el amado, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Sí, señor, contesta Simón Pedro. Atiendan. Sí, señor, tú sabes que te quiero. A ver, ¿qué versión tienen ustedes en mano? A ver, ¿qué tiene la reina Valera 60? ¿Pueden levantar la mano todos los que tienen la reina Valera 60? Bueno, ojo porque acabo de leer algo bastante distinto a lo que ustedes tienen. ¿Sí? A ver, Ramsés, ¿qué dice la reina Valera? ¿Puedes leer fuerte? Yo te voy a repetir si no se escucha. El 15 y la respuesta de Pedro. Tú sabes que te amo. Mi versión dice, señor, tú sabes que te quiero. A ver, los jóvenes, especialmente los que tienen experiencia ya de haber intentado anobiarse con una chica. Hay diferencia entre un te amo y un te quiero, ¿verdad? Hay mucha diferencia, dice acá. Hay mucha diferencia. ¿Sí? Te amo y a él. Wow, este es un compromiso, ¿verdad? Asimismo cuando nosotros somos amigos con la chica que queremos estar o viceversa, primero comienzan así con te quiero. Ah, te quiero, amigo. Te quiero. Te quiero mucho. Tecú, así nomás ya, tecú, caritas feliz. Y después cuando se da una conversación, espero que en persona, ¿verdad? Porque ahora todo por celular, nomás ya se envían así. Las grandes revelaciones se dicen por teléfono. No, hermano, tienen que comenzar de frente las grandes revelaciones. O si no, las grandes revelaciones después casados también van a querer decirse por mensaje nomás. Y ahí ya no funciona eso. Después llega un momento donde, mágicamente, con mariposas en el aire, se da esa primera vez que dice te amo. Y el chico o la chica se queda, wow, pasamos a este nivel. Te amo ya implica un compromiso mucho más grande, ¿verdad? Ahí le veo sonrisita, sonrisita ahí, ¿verdad? Ahí Raúl y Leti ahí están, así están, ¿verdad? Cuando pasamos a un te amo, hay un compromiso más grande, ¿ok? Pero acá, ojo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y el tipo le responde, te quiero, Señor. Ojo, red flag como dicen acá los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice otra vez. ¡Qué caradura, Shea! Tú sabes que te quiero, le dice otra vez. Y atiendan lo que pasó en la tercera pregunta. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Se dan cuenta? Jesús cambia la pregunta. ¿Me quieres? A Pedro le dolió mucho, que por tercera vez Jesús le había preguntado, ¿me quieres? Así que él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Jesús otra vez fue, apacienta mis ovejas. En primer lugar, acá se está dando una cuestión muy interesante a nivel retórico. ¿Qué es a nivel retórico? En la conversación, en el uso de palabras. Nosotros, cuando conversamos con una persona, tenemos que elegir las palabras que vamos a usar con un propósito. No es que usamos así nomás las palabras. Es como el ejemplo que yo les di recién. Estamos con una chica recién comenzando, nos vamos a lanzar ya un te amo porque le vamos a hacer correr a la chica. Vamos a comenzar con un te quiero, me gustas, de a poquito nomás. La retórica. Somos muy cuidadosos en la retórica. Acá se dio una cuestión retórica. Yo sé que los que tienen Reina Valera 60, la versión Reina Valera 60, que yo quiero mucho esa versión, pero acá no me muestra esa versión lo que está pasando realmente en la conversación de Pedro y Jesús. Porque si ustedes leen en griego esta conversación, sí se usan dos palabras distintas. Jesús usa una palabra y Pedro responde con otra palabra. No es ahora que están usando, pensando como la Reina Valera que usan la misma palabra. Porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que Jesús le pregunte tantas veces y que él esté respondiendo lo mismo, ¿verdad? Uno puede pensar, bueno, capaz Jesús sabe su corazón y sabe que le está mintiendo, por eso le insiste. No, acá tenemos un choque retórico. Pedro estaba usando otra palabra. Jesús, Jesús le decía, agapazme. ¿Conocen esa palabra agape, sí? Una palabra que viene del griego que significa amor, ¿sí? Y normalmente es un amor intenso, incondicional, un amor que lo da todo por otra persona o por Dios, ¿verdad? Normalmente se dice que este es el amor de Dios. ¿Por qué se dice que este es el tipo de amor que Dios da? Porque cada vez que la Biblia describe el amor de Dios, usa esta palabra, agape, ¿sí? Agape es la palabra. ¿Y cuál es la palabra que usa Pedro para responderle a Jesús? Fileo. Fileo, Señor. Fileo es una palabra que también expresa amor, pero no al nivel de agape. Fileo es una palabra que, por ejemplo, a los que famoso se le agrega filia, a los que aman demasiado algo, ¿sí? Viene de ahí, de fileo. Fileo era una palabra que se usaba de amor entre prójimo, entre familia, entre personas, ¿sí? Es como decir, te quiero, te aprecio, ¿sí? Por eso es que versiones como la nueva versión internacional traducen claramente como te quiero. Porque en español, en español tenemos dos palabras distintas para esto. No sé cómo tradujeron en inglés, porque en inglés solamente tienen love, ¿verdad? Ahí ellos a veces, en inglés también, cuando uno le dice te amo a alguien, I love you, ¿sí? En inglés está más o menos nomás, ¿verdad? Cuando uno le dice I love you a alguien, es muy fuerte, ¿sí? Antes de eso le dicen como I like you, ¿sí? I appreciate you, te aprecio, me gustas, pero I love you ya es muy fuerte. Y acá tenemos este juego retórico entre te amo, te quiero. Te amo, te quiero, ¿sí? Me amas, te quiero, Señor. Me amas, te quiero, Señor. Me quieres, te quiero, Señor. ¿No les parece interesante esto? Yo esperaba, al leer así en el griego, yo esperaba que al final Pedro le diga, sí, Señor, haga paz, te amo. Que Pedro se dé cuenta de que el Señor quería ese amor intenso por él, ese amor que lo deja todo. Y me decepcioné un poco de Pedro acá. Me decepcionó un poco Pedro. A algunos Pedro le decepcionó cuando le negó a Jesús. A mí Pedro me decepcionó acá en esta conversación. Porque no le pudo decir haga paz al Señor. Obviamente sabemos qué pasó con Pedro después. Fue uno de los pilares de la iglesia. Él, en Pentecostés, es el que se levanta de los doce a hacer esa predicación donde se convirtieron más de tres mil y se bautizaron. Un grande. Murió como mártir. Dio todo al final por el Señor. Mostró un amor que lo daba todo. Porque terminó muriendo por el nombre de Cristo. Pero en esa conversación, en ese momento, había un Pedro que tenía una barrera enfrente. Y Jesús está tratando de sacar a Pedro de esa barrera. Como les digo, yo soy honesto. Cuando leo la Biblia, si un personaje hace algo que no me gusta, lo digo. Y acá Pedro no me gustó su actitud. No me gustó lo que dijo. Pero después, leyendo un poquito más sobre Pedro, yendo un poco para atrás, ¿qué había pasado con Pedro? ¿Recuerdan escenas de Pedro dos semanas atrás? ¿Sí? Dos semanas atrás. Esta era la tercera vez que Jesús se le aparecía. Había pasado por lo menos una o dos semanas ya desde que él murió. Y antes de que Jesús muera, ¿qué pasaba en la vida de Pedro? Teníamos a un Pedro que cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Saca la espada. Le corta al soldado. Le deja sin oreja ahí al pobrecito de un soldado. Jesús se va y le pone otra vez. Así como suena. Jesús se va y le pone otra vez. Literal, hermanos. Lean su Biblia. O sea, tenemos a un Pedro aferrándose a lo que él le había dicho al Señor. De que él iba a dar todo por Jesús. De que él iba a hacer todo lo que estaba en sus manos. Pedro le reconoció a Jesús como el Cristo. Hermanos, no sé. Si había un personaje que realmente estaba convencido de su fe por Jesús, ese era Pedro. El tipo estaba dispuesto a la revolución por Jesús. Incluso si era ante estos romanos que le querían encarcelar a Jesús o bueno, que le querían matar. Pero, ¿qué pasó después, hermanos? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Antes de que el gallo cante tres veces, me vas a negar. Y pasó así, pasó así. Antes de que el gallo cante tres veces, le negó Pedro. Le preguntaban, ¿vos sos ese que estaba con él? No, yo no soy. ¿Vos sos el que se iba con los otros, con los discípulos? No, yo no soy. Tres veces, hermanos. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si le querían? Tres veces. Algunos teólogos dicen que le pregunta tres veces por las tres veces que le negó. Y tiene sentido, ¿verdad? Y yo pensaba que esa era la única razón por la que Jesús le preguntó tres veces. Porque leyendo en Reina Valera parece que Pedro le contesta, te amo. Pero al leer y ver esta diferencia en las otras versiones, te amo, te quiero, suena más fuerte de que Jesús le haya preguntado otra vez. ¿Será que en Jesús no le satisfizo esa respuesta de Pedro? Y por otro lado, ¿por qué un tipo que estuvo dispuesto a sacar la espada por Jesús, que dijo que él era el Cristo, el que iba a devenir, que tenía una fe tan convincente, ¿por qué no fue capaz de decirle te amo a Jesús? Esto es muy relevante, hermanos. Ahora en sus Biblias en Mateo 22, 37. ¿Por qué hacemos tanto conflicto con te amo y te quiero? Algunos entendidos del griego dicen que realmente estas palabras son sinónimos. Que si yo tengo mi pareja, yo también le puedo decir te quiero, ¿sí? Así como hoy en día, si yo le digo te quiero a mi esposa, no es que va a dudar de mi amor y va a decir, no me amás más porque no me dijiste te amo, me dijiste te quiero. No, no es así. Puede ser un juego de palabras que a veces hacemos. En la Biblia, yo sí reconozco que estas dos palabras son sinónimas, ¿sí? Transmiten el afecto que nosotros tenemos hacia otra persona. Pero ¿por qué nosotros queremos enfatizar de que ágape es el amor de Dios, es el amor que Dios espera? Porque en ninguno de los mandamientos donde se nos manda a nosotros amar, usan la palabra fileo. Fileo siempre es ágape, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos Mateo 22, 37, los mandamientos más importantes que dejó Jesús, el primero de ellos, ama al Señor tu Dios. ¿Qué palabra piensan que se usa ahí? Fileo o ágape. Ágape, ¿sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y sí, si le vas a amar con todo tu corazón, con todo tu ser, ágape, ¿sí? Un amor incondicional con todo lo que sos. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué piensan que se usa acá? Ágape o fileo. Ágape. Y acá es entre personas. Acá es entre personas, ¿sí? Dios quiere que nosotros haga pao a Él, que le amemos a Él y que le amemos al prójimo con ese amor incondicional, ese amor que lo da todo. Volvemos a Pedro. Pobrecito Pedro. Hoy le estoy dando con todo a Pedro. No es a vos, tío Pedro. Acá, en la conversación, Él está hablando con Jesús. Él reconoció que Jesús era Dios. O sea que acá, Pedro no estaba cumpliendo con este primer mandamiento. ¿Sí? El primer mandamiento. Y más importante, ama al Señor con todo tu corazón. Agapado. Encima, Pedro no es que puede decir que Jesús le preguntó si le quería. Jesús de entrada le dijo, agapásme, me amas incondicionalmente y Pedro, te quiero. Ojo, Pedro. Estás contra el primero y más importante de los mandamientos. Incluso contra el segundo si le ponemos al Jesús hombre conversando con Pedro. también estaba con ese mandamiento. ¿Sí? No estaba pudiendo usar la palabra tan simple. Yo sé que hoy en día las palabras perdieron su valor. ¿Es así o no es así? Las palabras perdieron su valor. Antes las palabras tenían realmente honor. Si yo decía algo, esa palabra valía. Pero parece que hoy estamos en un tiempo donde lo que decimos ya no tiene valor. Un te amo no sale como si fuera nada. como si no fuera un compromiso. Cantamos acá, te amo Jesús. Y salimos y le negamos. Antes que suene al gallo nosotros estamos negándole muchas más veces que Pedro. Pero venimos acá y te amo Jesús. Yo creo que un Pedro, un Pedro moderno, un Pedro del siglo XXI seguramente le iba a decir que le haga paz ahí a Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se siente el verdadero impacto que tienen las palabras. Y las palabras, hermanos, tienen poder. Jesús, y de hecho Juan, la metáfora que él elige para hablar de Jesús, ¿cuál es? La palabra. La palabra es muy importante. y yo acá sí le doy un punto a favor a Pedro de que tenemos a un Pedro sincero, de que tenemos a un Pedro honesto. La gran pregunta es, ¿por qué Pedro no pudo decir haga pao? ¿Por qué no pudo decir te amo? Porque era honesto. Acá refleja su carácter honesto. Y yo me pongo a pensar ahora en Pedro, pobrecito Pedrito, él que se mostraba ante los otros discípulos como el más valiente, como el que más hacía cosas por el Señor. ¿Sí? Así como ven en The Chosen que son los discípulos, así se peleaban por ver quién era el mejor, así lo describe la Biblia. Y que él le haya negado a Jesús, ¿ustedes no piensan que eso afectó su estima? ¿Que eso hizo que decaiga su semblante? ¿Saben a qué historia me recordó? Me recordó a la historia de Caín y Abel. Me recordó a la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Es muy interesante leer la historia de Caín y Abel. Yo lo estuve haciendo este año mucho porque había dos equipos con los que estábamos traduciendo esa parte y es muy interesante que antes de que Caín le mate a Abel tiene una conversación con Dios. ¿Y qué le dice Dios en esa conversación? Te veo decaído, te veo cabizbajo. Y Dios en esa conversación le dice que el pecado está como un animal que quiere atacar y quiere dominarte, pero vos te podés enseñorear de él, vos podés dominarle. Siguiente versículo, obviamente no le dominó al pecado, el pecado le dominó a él, se va y le mata a su hermano. Que por cierto, en la descripción de cómo le mata, también Caín es como que encarna una fiera que se levanta contra alguien y le mata. Así como actúa el pecado, así como actúa el pecado. Y acá me puse a pensar en Pedro, Pedro seguramente estaba cabizbajo también. Pedro seguramente tenía ese corazón contrito, ese corazón de David en el Salmo 51, cuando el tipo vino el profeta y le dijo que él era el pecador y le contó esa historia de ese rico que le sacó su ovejita al pobre y él era ese y David nos sacó el bellísimo Salmo 51 donde él expone todo su corazón. Yo me imagino a Pedro así acá, triste. Y hermanos, cuando nosotros estamos tristes, apagados, ahí es cuando acecha el pecado, ahí es cuando viene la bestia. ¿Y por qué traja colación la historia de Caín? Porque en la historia de Caín nosotros no nos damos cuenta, pero Dios le estaba dando una oportunidad a Caín. Primero habló con él antes de que él haga la macana. Dios se acerca a hablar con él y le dice cómo actúa el pecado. antes de que él haga la macana. Acá le tenemos a Dios, Jesús, hablando con Pedro, posiblemente antes de que él haga una macana también. Porque cuando estamos cabizbajos, cuando estamos tristes, decepcionados de la vida, de nosotros mismos, son los momentos que más estupideces hacemos, si podemos decirlo así. Son los momentos donde las macanadas nos salen defino, abrimos la boca y decimos algo que está mal, hacemos algo que está mal, porque ahí estás echando la fiera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Caín? Pedro, en esta conversación con Jesús, claramente no puede pasar su sentimiento. Pedro no le llega a decir te amo a Jesús. Pero yo estoy seguro que fue una conversación que después trabajó en él. Porque el siguiente libro, Hechos, cuenta la historia de cuando Jesús asciende, ¿sí? habían pasado dos semanas otra vez de esta conversación. ¿Cómo es que sabemos todas las fechas exactas? Bueno, 40 días estuvo Jesús apareciéndose después de que resucitó. Y en el día 40 él se va, ¿sí? Y es la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Y en la fiesta de Pentecostés ¿qué pasó? ¿A quién le ven ahí actuando? A Pedro. Están todos los discípulos, 120, y él fue el cabecilla de estos 120 y él se paró a predicar y 3.000 se convirtieron. Y después él se volvió un pilar en la iglesia de Jerusalén. Y después él con su hijo Juan Marcos, ¿sí? Que él lo sentía como un hijo van a predicar a Roma. Y después él escribe sus cartas a las iglesias. Después Pedro parece que realmente vivió su vida de la forma en que no pudo responder a Jesús. No sé si me explico. ¿Por qué? Pedro no le dijo te amo a Jesús cuando Jesús esperaba un te amo. Pero si yo miro el resto de la vida de Pedro vivió como si fuera que le dijo te amo. ¿A qué voy con esto? Las palabras se las lleva al viento pero las acciones quedan. Las acciones marcan la historia y a veces nosotros hacemos al revés. Le decimos a Jesús te amo Señor. Nadie te ama más que yo en esta iglesia. Salimos en la semana y nuestra vida no refleja eso. Nuestra vida no refleja que realmente amamos a Jesús. Le negamos. Le negamos haciendo lo que a él no le agrada. le negamos cuando copiamos en el examen, le negamos cuando robamos nuestro trabajo, le negamos en la forma en la que le tratamos a nuestros familiares, le negamos cuando no le predicamos a la gente sobre él. Y después el domingo otra vez te amo Jesús. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que hay acá? Y yo sé que todos podemos llegar a decepcionarnos como Pedro de algo que hacemos porque están las gentes que que son así superficiales que dicen te amo después viven de otra forma pero está la gente que no puede vivir de verdad su cristianismo porque se siente indigno. Y acá quiero ver eso también reflejado en la vida de Pedro. Pedro probablemente no se sentía digno de decirle te amo a Jesús. conociendo su característica su personalidad un tipo así que se va con todo y que es blanco o negro no hay gris es frío o caliente y de repente él cometió un error y seguramente se sintió la peor persona del mundo y encima Jesús resucitó se presentó y estaba ahí él y sabía que le falló a Jesús. Hay alguien acá que no haya fallado a Jesús yo no sé si alguno se atrevería a levantar la mano yo creo que todos le fallamos a Jesús todos le fallamos a Dios si nosotros medimos acá realmente si somos dignos o no de siquiera pronunciar su nombre ninguno de nosotros es digno ninguno de nosotros ninguno de nosotros es digno de merecer la salvación siquiera y eso hace mucho más grande el hecho que nosotros estemos acá hoy de que hay una gracia que sobrepasa eso y realmente se vio acá una gracia se vio acá una gracia porque Jesús no le dejó a Pedro de lado decirle te quiero en vez de decirle te amo a Jesús es merecedor de que te saque de la iglesia que te echa patada de la iglesia porque es como negarle la conversación la conversación que se dio acá yo veo a un Pedro dolido indigno y encima cara dura porque no le dice a Jesús lo que quiere escuchar pero veo a un Jesús compasivo que reconoce el estado en el que está Pedro y que no le desecha por eso y saben que la conversación continúa y él le dice atiendan lo que le dice después en el 18 de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir y el 19 dice esto Jesús dijo para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios y después de esto añadió sígueme este es demasiado profundo demasiado fuerte demasiado fuerte es cuando Pedro le conoce a Jesús así le dice sígueme le dice Jesús y Pedro llegó a un punto de su vida donde se sentía indigno de seguir a Jesús por eso no le dijo acá te amo y que tiene que hacer Jesús otra vez extenderle una vez más la mano y decirle sígueme pero no solo eso sino lo que le dice Jesús de su muerte Jesús ya sabía que este Pedro se iba a levantar más fuerte que nunca iba a ayudar a la iglesia y iba a morir glorificando a Dios y le da esa profecía y tal cual pasó tal cual pasó según la tradición Pedro va y muere como mártir en Roma ¿se acuerdan? crucificado para abajo tal cual pasó Juan lo confirma porque el evangelista Juan fue el evangelista que más tiempo vivió él vivió probablemente él fue el último discípulo en estar vivo y escribió este evangelio probablemente ya sabiendo cómo murió Pedro o sea tenemos otra vez la confirmación de la palabra que Jesús le dio una prueba más de la divinidad de Jesús Jesús sabía todo lo que iba a pasar con Pedro y no le desechó ahora te hablo a vos probablemente vos estás en la misma situación que Pedro un momento de tu vida donde no te sentís digno sentís que venís a la iglesia pero después sos otra persona te sentís triste porque ves que los otros parece que tienen una gran relación con Dios y a vos no te sale eso o capaz superficialmente transmitiste tu amor pero no verdaderamente no sé cómo estás ahora sintiéndote como Pedro pero sé que todos estuvimos ahí un día hay una buena noticia acá así como Pedro tuvo una buena noticia Jesús sabe nuestro futuro hay un texto en Jeremías que dice que él tiene un futuro de esperanza para su pueblo ahora voy a hacer algo que no se tiene que hacer sacar un texto fuera de contexto pero quiero sacar ese texto para nosotros ustedes saben que si están acá es porque hay un futuro con esperanza para ustedes si son seguidores de Cristo es porque abrazan una esperanza y Cristo no les ha dado la espalda puede ser que ustedes le hayan dado la espalda a Cristo sí puede ser que le hayan negado sí y es fuerte eso negar a Cristo es una de las peores cosas que podemos hacer rosa la blasfemia por no decir que ella es blasfemia pero vemos la vida de Pedro que Cristo no nos da la espalda y que está con los brazos abiertos otra vez diciendo sígueme si no entendiste la primera cuando te convertiste cuando te llamé así como Pedro no entendió parece en todos esos tres años que caminó con Cristo desde que le dijo que le siga está otra vez Jesús acá extendiéndote la mano sígueme sígueme la gran pregunta es ¿qué hacemos nosotros? ¿le seguimos? Pedro lastimosamente no veo acá en el texto que recapacitó ahí dijo Señor disculpame te amo quiero seguirte pero veo su vida después y lo mismo va a pasar ahora puede ser que ustedes acá mismo ahora si hago un llamado vengan y oren y se arrepientan y digan Señor ya no quiero hacer esto quiero hacer lo bueno quiero seguirte pero lo importante es lo que vas a hacer al salir de acá ¿cómo vas a vivir tu vida al salir de acá? cierren sus ojos un momento por favor les voy a hacer una pregunta y no soy yo hablando es Cristo joven que estás acá sentado ¿me amas? mujer que estás acá sentada ¿me amas? ¿me amas lo suficiente para vivir esta vida entregado a mí? ¿me amas lo suficiente para glorificarme cada día y que lo primero en tu vida sea poner mi nombre en lo alto ¿me amas lo suficiente para seguirme? cada uno con el Señor que responda te quiero Señor te amo Señor quiero seguirte Señor pero no sé cómo todas las respuestas son válidas ahora está simplemente la imagen de Jesús extendiéndote el brazo diciendo sígueme te llamé una vez aceptaste el llamado pero puede ser que te hayas caído puede ser que te desviaste un poco del camino pero otra vez estoy acá diciendo sígueme el te amo va a llegar el te amo va a llegar pero quiero verte siguiéndome gracias Jesús gracias Jesús por darnos esta oportunidad gracias Jesús por darnos la oportunidad de seguirte somos indignos Señor de tu amor hasta Pedro fue más sincero que nosotros muchas veces Señor que te decimos te amo con la boca pero con las manos demostramos lo contrario perdona nuestra falsedad nuestra superficialidad Señor perdónanos no queremos ser estos cristianos que solamente te honran de labios pero en su corazón no te siguen queremos seguirte desde el corazón queremos seguirte desde la mente queremos que nuestra vida refleje tu carácter Señor gracias te damos por Pedro que fue un discípulo tuyo y que nos muestra como un corazón tan humano puede realmente seguirte y como nosotros nosotros también hoy podemos tomar su ejemplo te quiero pedir Señor que nos ayudes a vivir a como tú quieres haznos instrumentos de tu paz limpia nuestros corazones y que toda nuestra vida sea para tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén amén jóvenes la verdad es que el mensaje de hoy es un mensaje que tenemos que llevarlo después en la intimidad también esto no quiero que sea otra vez algo acá que lo digamos que lo conversemos que digamos que lindo el mensaje no llevémoslo a la intimidad y ahí con Jesús volvamos a tener esta conversación si amén a la intimidad a la intimidad